Bienvenidos a vblog.saul. Welcome to vblog.saul. Fallece el actor Paul Walker. Paul Walker, actor this. Conocido en el cine por su participación en la cinta Rápido y Furioso. Knowing film for his role in the Fat and Furious Tapes. En un accidente automovilístico en Santa Clarita, al norte de Los Ángeles, California. En un accidente automovilístico en Santa Clarita, al norte de Los Ángeles. Condocía su Porsche y perdió el control estrellándose en un poste. Y posteriormente el vehículo estalló. Una gran pérdida para el cine, sus fans y su familia. Descanse en paz, Paul Walker o Brian O'Connor, como era conocido en la cinta Rápido y Furioso. Rest in pace, Paul Walker o Brian O'Connor in Fast Years. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Vblog.saul